Y es por eso que está con nosotros Marta Arria, una vez más. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días, bienvenida. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo va, Marta? Escribana, además. Es un placer tenerte siempre, Marta, con nosotros. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Es muy común, ¿no?, que ustedes estén trabajando mediando... En realidad, ustedes están tratando de conocer un poco sobre mediación familiar. Sí. Bien, yo soy mediadora, no estoy especializada en mediación familiar, porque hay mediadoras que se han especializado en mediación familiar. Son cursos de capacitación que hay que hacer. Yo conozco mucho de mediación familiar, pero no estoy especializada. Pero y recurre... A esto que estás marcando es importante. ¿Se requiere de una especialización, aún siendo mediadora, para tratar temas familiares? Sí, yo creo que para hacerlo con más solvencia, para poder acercarse mejor a las partes, es necesario. Es decir, el mediador en realidad no va a dar consejos, no va a asesorar. Nada de eso. Al mediador solamente lo que procura, ustedes ya lo saben, porque lo hemos hablado otras veces, es que las partes puedan dialogar. Entonces yo estaba pensando, mientras ustedes hablaban del conflicto familiar, estaba pensando de que cuando una pareja comienza con problemas, comienza con un problema, primero hay una disputa. La disputa es la base del conflicto. Y el conflicto surge cuando la historia de A no coincide con la de B, o sea, el marido, la mujer, las parejas, no tienen historias iguales, que sin embargo, en un punto se unen. Ustedes hablaban recién, hace un ratito, hablaban de los hijos, ¿no? Como en las parejas los hijos tienen mucho que ver, sobre todo cuando se ha roto el diálogo. Y sí, es verdad, los hijos tienen mucho que ver, y muchas veces cuando uno está mediando un conflicto de pareja, surge el tema de los hijos, en donde ambos se ponen de acuerdo. Y esto es un principio donde el mediador puede comenzar a trabajar, a partir de ese acuerdo. Es decir, cuando el mediador, cualquier mediador, encuentra coincidencias en las narrativas, en las historias de cada uno, tiene que trabajar sobre eso. Y da muchísimo resultado. A veces nos dicen, no, si ustedes creen que la mediación tiene magia, no sé si tiene magia, pero sí da resultados. Ayuda. Muchísimo. Y el tema es que cuando las parejas, es una cuestión de actitud, cuando las parejas ven que surge una disputa, que tienen disputas a menudo, y que esto los puede llevar a un conflicto, a un verdadero conflicto, ahí tienen que empezar a dialogar, y si no lo pueden hacer solos, pueden buscar la ayuda de un mediador, que los va a ayudar a dialogar, a comunicarse. Ustedes, comunicadores, saben perfectamente bien cómo es la comunicación, ¿no? A este punto, el de la mediación, ¿lo tiene que pedir el abogado? ¿Quién tiene que pedir? No. La mediación no es un patrimonio de los abogados, esto lo quiero aclarar bien, porque está en la sociedad, está la creencia de que la mediación es de los abogados, no es así. La mediación prejudicial obligatoria, que impuso acá la reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia, es una actividad que desarrollan los abogados, que es la mediación obligatoria. La mediación nunca puede ser obligatoria, porque lo que se persigue con la mediación es que las partes busquen un acuerdo, lo encuentren, y que sea sustentable en el tiempo. Es que están realmente de acuerdo en esa solución, y la van a cumplir por eso, porque entre ambos la forjaron, entre ambos. Ahora, qué difícil pensar en esta decisión de buscar una mediación, cuando estamos hablando de parejas que tienen dificultades para establecer acuerdos y poder llevar adelante un diálogo que les permita avanzar en una situación que es compleja. Un matrimonio que se termina, no siempre se termina en buenos términos, es producto de un desgaste de mucho tiempo antes, de una cantidad de situaciones que se pueden haber dado, y es difícil también pensar en alguien que propone esto y el otro que lo acepta. Todo está relacionado, ustedes lo dijeron hace un rato también, con las emociones. Nuestro cerebro nos domina. Y no hay un cerebro bueno y un cerebro malo, ¿no? Sino que las emociones que se originan en el cerebro, cuando se expresan, pueden expresarse bien o pueden expresarse mal. Este es el tema. El pensamiento y los sentimientos quedan adentro, ¿no?, de nuestro cerebro y están ahí hasta que nosotros los exteriorizamos. ¿Cómo los exteriorizamos? A través de las emociones. Yo he estado viendo en televisión los ataques de ira que han tenido algunos taxistas y algunas otras personas que han golpeado colectivos, o sea, han hecho un montón. Ayer nomás frente al hospital de niños se dio una situación entre una mujer y el conductor y un hombre. Sí, sí, lo vi. Lo vi, una señora que reclamaba porque no podía salir del lugar que estaba estacionada, mal estacionada, pero bueno, estaba reclamando y también fue un momento de ira. Y la ira es una de las emociones más dañinas que existen, ¿no? Porque la ira genera violencia. Y la violencia es difícil de parar, es difícil de controlar. Por eso lo que tenemos, los mediadores lo que hacemos y decimos y predicamos de alguna manera es que la gente tiene que manejar, aprender a manejar sus emociones. Tiene que tener estrategias para sus emociones. Ahora vos le hablás a la gente de estrategia y te dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Nada más que pensar un poco más y en positivo, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Qué soluciono yo tomando un palo y rompiendo los espejos retrovisores de un colectivo, como pasó hace unos días? ¿Qué se obtiene con eso? ¿Qué se obtiene? Sí, nada. Más agresión, al contrario. Más agresión. Más violencia. Y entonces la sociedad sigue con la violencia, sigue con la violencia. Seguramente que si el señor que tomó el palo y empezó a golpear al colectivo hubiera pensado y hubiera, su emoción se hubiera ido para otro lado, no para una emoción agresiva, seguramente no hubiera sido ese el final. Hubiera podido hablar con el colectivero y llegar a una solución. Y lo hablábamos también en el programa de esta semana acerca de, bueno, cómo las emociones inciden en nuestro estado de salud y lo que marcaba una de nuestras entrevistas tenía que ver con esta incapacidad nuestra de poder tramitar correctamente las emociones. Todos en algún momento nos enojamos, todos sentimos ira, todos... Bueno, el tema es de qué manera uno las canaliza. Hay una frase que dice que uno recién conoce a su pareja cuando se separa, pero porque uno tiene la sensación de que ese es el momento donde cada una de las partes saca lo peor de sí. Y uno piensa, ¿no?, cuánto enojo se acumuló durante años para que en esa situación uno intente dañar a alguien que eligió en su momento para compartir parte de su vida. Pero vos lo acabás de decir, sacás lo peor. ¿Y por qué no sacamos del principio lo mejor de cada uno? Y nos apoyamos en eso, en lo mejor de cada uno. Porque todos tenemos algunas cosas que no convencen o que no le gusta al otro. Y no hablo de la pareja en general, sino en general de la gente, del ser humano. Hay cosas que a vos no te gustarán que yo hago y a mí hay cosas que no me gustarán pero cada uno es responsable de sus actos y de sus emociones. ¿Por qué entonces en la pareja no empezamos a hablar cuando vemos que están surgiendo problemas? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Es económico? ¿Es el tiempo que pasamos en la casa? ¿Es el trabajo que nos tiene en un mundo alterado, en un mundo donde nosotros tenemos que salir a trabajar sí o sí porque nos hace falta el dinero? ¿Qué es lo que nos está entorpeciendo la relación que era tan linda y que por eso decidimos compartir una vida? Marta, para sacarte de la parte familiar con hijos y este tipo de mediación. Una pareja que no ha tenido hijos y que está constituida formalmente a través del matrimonio legal, no religioso, sino que legal, se separan. Siempre hay uno que aporta más que el otro y a la hora de separarse dice bueno, pero vos nunca pusiste nada en la casa, el que pagó todo fui yo, así que te vas a ir, ¿cómo llegaste? Bueno, ese es un régimen legal que hay en el código sobre los bienes que son bienes propios y bienes gananciales. O sea, cuando uno tiene bienes propios que son los adquiridos antes del matrimonio o por herencia, legado o donación, esos bienes son propios, son de la persona, no tienen injerencia a la pareja. Y si con esa pareja vos conviviste durante 5 años, después te casaste, pero en esos 5 años de convivencia, pudiste comprar un auto con el aporte que hicieron ambos, pero el auto está solamente a mi nombre. Según la ley, es solamente del que compró. ¿De quién está el nombre? Pero este, también es un problema que la pareja que no tiene hijos puede resolver de otra manera. Porque si no van a terminar en un juicio, y en el juicio hay un juez que dice vos tenés razón, vos no tenés razón. Y un abogado que se lleva una parte enorme también. Ese ganó y este perdió. El que perdió, por supuesto que se enoja, porque perdió. Y va más arriba y apela, y apelación, y apelación, se enoja, bueno. Y el que ganó está conforme a media, porque no es todo lo que quería. Y es el juez el que decidió. Entonces, ¿qué pasa si nosotros a esa pareja la juntamos, las impulsamos a hablar, a negociar? ¿Por qué es lo que hay que hacer? Negociar. Claro. Porque el negocio tiene mala prensa, vamos a decir. No, porque se habla de negociado, siempre. No, el negocio es esto, justamente sentarse a conversar y ver, bueno, yo tengo que dejar un poquito en bien de nosotros, en bien de ambos. Y la otra persona dice, bueno, yo puedo ganar menos de lo que pretendía, pero me viene bien igual. Marta, en estos arreglos después que han peleado mucho, ¿se han reconciliado algunos o no? Sí. Y se terminan peleando con el abogado que les hizo a lo mejor o con la mediadora que trató de saludar. Yo conozco a caso. Dejá, yo tengo una amiga abogada, me hizo todo el trámite de divorcio, después se reconciliaron y terminaron peleados con el que hizo el trámite. Pero puede pasar también. Seguramente. ¿Y qué factor tan importante es el dinero en todo esto? Vos decías, muchas veces la crisis llega porque una de las partes, o las dos partes en realidad, preocupadas por generar el dinero que supuestamente necesitan para el funcionamiento familiar, terminan desgastadas. Y una vez que se separan, ¿qué importante es el dinero? Con quien tiene mucho dinero y esconde bienes y no quiere pasar la cuota, con quien no tiene y la otra parte de todos modos le exige y el otro no tiene para darle eso que le pide. Es todo una rueda sin fin. Porque el dinero, uno se puede arreglar con poco dinero. Pero, de hecho, a mí me ha pasado. Yo y mi esposo era también arquitecto de profesión liberal, que no teníamos sueldo, nunca estuvimos encaramados a los sueldos del Estado. Y hubo momentos como el de ahora, muchas veces, que no había trabajo, ni de escribano ni de arquitecto. O sea que nosotros también, perdón, pasábamos esos momentos duros, ¿no? Pero siempre tenés un pedacito de pan o un pedacito de algo que te soluciona. Yo creo que el problema puede ser económico, pero más que nada es la sociedad de consumo, en la que estamos metidos, ¿no? Porque el problema económico tiene que ver con la sociedad de consumo. Hoy hablaba con una persona que me decía, ¿por qué yo voy al supermercado y cada vez las cosas están...? No vayás al supermercado. Comprá el almacenero de la esquina. No vayás. No vayamos más a los supermercados. Me van a matar a mí. Pero es una forma de que el consumidor pueda, de alguna manera, hacer notar su desagrado. ¿No? Porque sin necesidad de ir a golpear las puertas del supermercado, a rogarlo o a... No, nada de eso. Sino demostrar de que uno no está conforme. No está conforme con las actitudes. Yo no quiero... Ah, pensamos que quería esa agua. No, no, gracias. No, gracias. O sea que todo está vinculado. Fíjate. Vos me hablás de la economía. Sí, tiene mucho que ver. La economía, las relaciones humanas. Tiene muchísimo que ver. También tiene que ver la política. Ahora que estamos por las PASO, también tiene que ver la política. Porque la política también te distancia. Ahora más que nunca, ¿viste? Que hay dos grupos que están así oponiéndose permanentemente y agrediéndose permanentemente. Y puede suceder en una pareja esto. De hecho, yo tengo amigos que han terminado su relación por eso. También puede ser... Porque piensan diferente. Sí. También puede ser por el fanatismo. Por el fanatismo. Pañuelo verde, pañuelo celeste. O fanatismo religioso. Yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy judío y yo... No. Eso también puede originar una serie de inconvenientes en la pareja, ¿no? A pesar de que en el momento todos están muy conformes. Yo a veces me río sola, ¿no? Cuando leo... No leo mucho, pero de vez en cuando lo leo a esto. De las familias inglesas. De los príncipes. De los hijos de Lady Di. Que el más chico que se casó con una señorita que es descendiente afroafricana. Africana, digo, su mamá es africana, su papá es inglés. Y bueno, que ahora están con el tema de que va a tener familia y que cómo va a ser descendiente. Y va a ser el producto de ellos dos. Ellos dos eligieron estar juntos. Si después tienen problemas por el entorno y por el contexto, es distinto. Pero ellos eligieron estar juntos sabiendo lo que era cada uno. ¿O no? ¿Cómo hemos... Y como que eso, perdón, y como que eso fuese determinante además de lo que cada uno puede llegar a ser, ¿no? Si el color de tu piel o las características raciales... No, bueno, pero son monarquías. Están en el marco... Su vida depende de un marco legal que tienen que atenerse a eso. O no. Si no, dejás, abdicás... O sea, lo hizo... Y a trabajar. Y lo hizo Juan Carlos, el hermano, el tío. Y lo hizo hace mucho tiempo. Y a trabajar. Y te vas y te lo vas. El duque de Wilson se renunció también. Claro. No, tienen un aporte después del Estado que le da. Digo, pero no pertenecés más a la monarquía, no podés visitar a nadie, no heredás nada, ni absolutamente nada. O sea, hay conveniencias también, como en todo. Dejás de tener obligaciones, pero también beneficios. Claro. Elegios. Claro, sin duda. Pero creo que tiene que ver todo con esto. No me parece... Te he venido escuchando en tu relato. Me parece que todo tiene que ver con la conveniencia, con lo que le conviene a cada uno. Sí, o en lo que está inclinado cada uno, ¿no? Porque... Si uno está inclinado a algo, es porque le conviene. ¿O no? No sé. A veces le conviene cuando tiene que estar, por ejemplo, ahora con las elecciones, que están los mismos de siempre en las boletas, ¿o no? No, más o menos los mismos de siempre en los primeros lugares. Les conviene, les conviene la política en ese sentido, porque van a tener una conveniencia económica también. Y de poder. El poder también es un factor importantísimo que incide en las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas son muy difíciles. Ahora, pensemos un poquito que el hombre no nació violento. El hombre no nació violento. El hombre vivía tranquilo y vivía cazando como podía y comiendo cuando podía y viviendo como podía. La violencia se engendró después, cuando empezó a fabricar las armas, ¿no? Y ahora, bueno, la violencia está ahí. La violencia la engendran las personas. Las personas engendran la violencia a través de la ira. Hablaste de la... Emociones. Hablaste de la economía y hablaste del trabajo y hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, fábricas que están cerrando o que están disminuyendo su personal. ¿Te ha tocado mediar en estos casos entre trabajadores y patronal? Sí, sí, sí. ¿Y quién gana acá? En realidad, en el aspecto laboral, se hacen conciliaciones. Que es una manera alternativa también de solucionar algunos problemas. Pero hemos mediado, sí, en cuestiones laborales entre la empresa y los trabajadores. Hemos mediado y con éxito. Con éxito. Que también se da la misma situación, ¿no? Empleadores que se sienten con derecho a no pagar lo que les corresponde a quienes dejan sin su fuente laboral. Es violencia. Es violencia también. Empleadores que sienten que son los únicos que tienen derecho, sin reconocer la fuerza de trabajo que puso ese trabajador. Que todo eso que construyó y todo eso que tiene el empleador, que siempre marca una diferencia notoria entre el empleador y el empleado, tiene que ver con la fuerza de trabajo que puso el otro. Y esa decisión lo veíamos ayer con los trabajadores de Ecoseramic. La decisión de alguien de irse, de no pagar lo que corresponde y de no tener... Una de las cosas que nosotros damos en los cursos de mediación, cuando fuimos formación de mediadores, justamente se refiere a lo que traemos, a los paradigmas, a los estereotipos, a las estructuras existentes, que muchas veces nos hacen ser como son. Los empresarios argentinos siguen teniendo la misma estructura y los mismos paradigmas que tenían a principios del siglo pasado. No han variado. Y el mundo cambió. El mundo cambió. Y nosotros vemos a los empresarios exitosos en el mundo, son los que han cambiado. Son los que tratan a sus empleados como colegas de trabajo, que saben que el trabajo del empleado es el que le produce a ellos los frutos. El producto del trabajo de los empleados. Les dan lugar para descansar, les dan un ambiente lindo para trabajar. Les cuidan los chicos. Les hacen hablar sobre las novedades, las intenciones que tienen, las creaciones, las innovaciones. O ustedes se creen que los creadores de toda la parte de electrónica que hay ahora, ¿no? Susten Berger, ¿cómo se llama? Susten Berger. Marco Zuckerberg. Ajá, Zuckerberg. O el otro, el de... Bill Gates. Ajá. Bueno, ellos, ¿no han aprovechado la fuerza de sus empleados? Por supuesto, y lo bien que han hecho. Mirá que sí. Porque han trabajado con ellos. Y queda eso, la verdad, como el broche de oro de esta entrevista. Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Marta.